Música Disputa territorial de cinco décadas, cientos de miles de civiles refugiados y un entramado de intereses para países como España, Francia o Estados Unidos. Esos son algunos de los ingredientes en el complejo conflicto del Sáhara Occidental. En este En Cinco Minutos explicamos qué es este estratégico territorio, por qué existe un conflicto armado entre el Frente Polisario y el gobierno de Rabat y cuál es el papel de la comunidad internacional. El Sáhara Occidental tiene unos 270 mil kilómetros cuadrados. Limita al norte con Marruecos, al este con Argelia y al sur y sureste con Mauritania. Fue colonia española desde 1884 hasta 1975 cuando España decidió salir del territorio sin antes haber realizado un prometido referendo de independencia en la región. Tras el retiro español, Marruecos y Mauritania se disputaron la soberanía. Pero fue el rey marroquí Hassan II quien alentó a que decenas de miles de sus ciudadanos se establecieran en el Sáhara Occidental en una misión denominada la Marcha Verde. Desde 1976, el Frente Polisario, un movimiento independentista, proclamó la República Árabe Saharaui democrática e inició una guerra de guerrillas contra Marruecos y Mauritania que duró 16 años. Pero Marruecos contraatacó y fue conquistando terreno en los años 80. Actualmente controla la mayoría del territorio. La mayoría de la población saharaui huyó durante la guerra y actualmente unas 173.000 personas viven en campos de refugiados en Tinduf, Argelia. En 1991, Naciones Unidas medió y logró un alto el fuego entre las partes. Entre lo pactado se preveía un referendo de autodeterminación del Sáhara Occidental que nunca se materializó. Principalmente por dos motivos. Uno, porque no se ha podido realizar un censo a la población saharaui. Pero especialmente porque Marruecos se opone tajantemente a la consulta. Tras 30 años de alto el fuego, el conflicto volvió a avivarse en 2020 cuando tropas marroquíes se instauraron en el paso fronterizo de Gerguerat, controlado por Marruecos, y el Frente Polisario dio por finalizado el alto el fuego. En medio de esta disputa, los recursos naturales son un elemento clave. La región es altamente rica en fosfatos de alta calidad, básicos para fabricar fertilizantes y muy codiciados en la industria agroalimentaria. Marruecos controla tres cuartas partes de las reservas de fosfato de alta calidad del mundo. Las exportaciones de este material suponen el 5% del PIB del país. Otro de los recursos que en los últimos años ha contribuido a las arcas de Rabat es el hidrógeno verde, utilizado en el campo de las energías renovables. Actualmente Marruecos controla la extracción de estos recursos y también los abundantes bancos de pesca en la costa del Sáhara Occidental. El Frente Polisario denuncia que Marruecos explote u otorgue concesiones a empresas. Denuncia que Rabat utiliza estos recursos para financiar la ocupación en la región, mientras buena parte de la población saharaui vive en campos de refugiados argelinos. ¿Qué dice la comunidad internacional? Marruecos clama que la región le pertenece y ha propuesto un plan de autonomía para el Sáhara Occidental, que estipula que este estaría bajo dominio de Marruecos, aunque tendría un gobierno autónomo. El problema es que existen muchas ambigüedades sobre la real autonomía que podría tener y el Frente Polisario rechaza de lleno la propuesta. La ONU considera el Sáhara Occidental como un territorio no autónomo, pero reconoce su derecho a llevar a cabo un referendo para determinar su independencia. Sin embargo, en los últimos años varias naciones han expresado su apoyo a Marruecos. Muchas de estas tienen empresas localizadas en la región y explotan sus recursos. Entre estos están España, Francia y Alemania. En 2020, la administración Trump reconoció la soberanía de Marruecos sobre el territorio, luego de que Rabat aceptara normalizar las relaciones con Israel. Y más recientemente, España respaldó el plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental, a cambio de que Rabat aumentara el control y las detenciones de migrantes que buscan llegar a España mediante las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Antes de esto, Marruecos dejó entrar miles de migrantes en pocos días como respuesta a que Madrid permitiera que el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, recibiera ayuda médica en su territorio durante la pandemia, lo que tensó las relaciones entre ambos por meses. También Francia y Alemania han dado respaldo al plan de autonomía que propone Rabat para el Sáhara Occidental. Ambos países tienen grandes inversiones en la zona. Entre tanto, la Unión Europea firmó un contrato para la pesca en las aguas de la región, que el Frente Polisario denuncia de ilegal. Del lado del Frente Polisario, Argelia apoya al movimiento con armas y sostiene intereses en los recursos de la región. Por ello, Marruecos exige que Argelia sea reconocido como un actor en el conflicto, pero Argel y el Polisario se niegan. Ahora, en medio de múltiples intereses internacionales, la vía de la independencia se vuelve cada vez más lejana. La misión de la ONU creada para realizar un eventual referendo, la MINURSO, ya solo se limita a monitorear la situación. Entre tanto, en el Consejo de Seguridad de la ONU, la palabra referendo ha dejado de aparecer en los textos que año tras año se aprueban respecto al conflicto. Este ha pasado a ser un escenario sufrido por la población saharaui y cómodo para los intereses internacionales. Si les sirvió el video para entender el conflicto del Sáhara Occidental, los esperamos. ¡Gracias!